Música 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 Este pan de anillos con nuestros nombres grabándonos 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 Si quieres ser mi amante Son sueños que son amores Son sueños que son tu dolor Si no necesitas saber Si quieres ser mi amante Son sueños que son amores Ahora vamos a escuchar al trópico Como cuenta el trópico Como dice Sus sueños que son amores Yo creo que acá hay más duro de allá atrás Por los de acá arriba Por los de aquí arriba Que cosa Si quieres ser mi amante Eso Gracias señor Lo voy a escuchar al trópico Si quieres ser mi amores Si quieres ser mi amores Son sueños que son tu dolor Si quieres ser mi amores A ver, si quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo. Tú quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo. Tú quieres ser mi ángel, pero contigo. Tú quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo. Tú quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo. Tú quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo, quieres ser mi ángel, pero contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachas! ¡Gracias! 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 ¡Vaya a caer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Justvos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Qué 4%! ¿Vamos a la otra cabrera? Abre lo que se da, hay Bible, 거기 se enloque, ah... Hy mein K個 ¿En la otra creencia? ¿Ya están borrachos, be Jesuel o no? No Esto es para siempre que word receiver, se llengan las cervezas, lealtjénle a mano a la gente que ya se echó, mínimo mínimo tres cervecitas, Tres copas A ver el grito de los borrachos No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo quiero divertir Yo quiero chupar No quiero ser besado No me quiero ir a dormir No me quiero ir a dormir Toda la semana Hasta la semana Hasta la mañana No me quiero ir a dormir 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 Y con la banda en el domán, porque no se pesa La sangre corta en la cabeza, vamos con la guía Viviendo con mi vida, toda la semana Hasta la noche en la mañana Más suerte, más suerte 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! El aplauso que sea para ustedes, gracias por aquí, gracias por aquí, alguien que quiera dar un mensaje, a ver si está mal ese micrófono, ¿a poco es cierto lo que estoy viendo en serio? Ah claro, claro que sí, voy a dar un aplauso para recibir a los canales cantantes, vengan el aplauso por favor, muchachos, este pequeño reconocimiento para ustedes aquí en su casa, el trópico en Puebla, con sus 35 años, de larga trayectoria artística musical, trayendo música, que digo, acuerda a México, a toda América Latina y al mundo entero, porque la música es siempre el mejor, ¡Súper Lama! Muchísimas gracias a el trópico, gracias por este detalle tan bonito, no lo esperábamos, la verdad, qué hermoso detalle, qué detallazo, gracias a toda la gente que trabaja aquí en el trópico, muchísimas gracias, nada más, qué bonito, a ver para la cámara, ahí está, Salud Trópico de Puebla, con los 35 años de los Superlamas, vamos a mandar el saludo a un gran amigo, a Raúl Teíto, que por ahí se encuentra con una de sus novias, acaba de llegar, para el sopilomán, ya te conoces Raúl, vamos con más música, vaya amor, y si no se llama, que me lave la ropa y la cosa, la sendosa, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!